Hola, soy Alejandro de Colchones Press y hoy os voy a hablar del lanzamiento de la nueva gama de colchones Thermal Fresh de la marca InGravity. Los colchones Thermal Fresh incorporan los últimos avances en tecnología en termorregulación. En concreto, estos tres nuevos modelos en su núcleo tienen el sistema Nucol, desarrollado por el fabricante Gomarco junto con la clínica del sueño del doctor Estevil. Este novedoso sistema son unos micromuelles viscoelásticos que, combinados en distintas densidades, dotan al colchón de un confort inigualable. La nueva gama de colchones Thermal Fresh se compone de tres modelos, el 1.0, el 2.0 y el 3.0. El colchón Thermal Fresh 1.0 está especialmente indicado para camas articuladas. Tiene un grosor de 22 centímetros, tres zonas diferenciadas de descanso y es desenfundable. El Thermal Fresh 2.0 es un colchón más grueso, de 30 centímetros. Tiene un tope reversible, con una cara de invierno y de verano. La de verano está especialmente indicada para calurosos, con una mallita 3D. Y su núcleo tiene siete zonas diferenciadas de descanso. Y para cerrar la gama, el colchón Thermal Fresh 3.0 tiene 12 zonas diferenciadas de confort. Y el topper marca la diferencia con respecto a ningún otro topper del mercado, ya que incorpora un micromuelle ensacado, que le da al colchón un plus de confortabilidad. La cara de verano tiene un sistema de termorregulación basado en tecnología de NASA. Es el más avanzado del mercado. Opcionalmente, cualquiera de estos tres colchones puede incorporar motor de masaje. Este motor de masaje es la guinda para que puedas descansar como Los Ángeles. Y te quedes, Roque. ¡Gracias! ¡Gracias!